Paz de Cristo y Dios los bendiga. Pues aquí estamos nuevamente con un video más de esta serie de videos de los libros de la Biblia, un resumen de cada uno de ellos y nuevamente está aquí Johnny conmigo. Así es que vamos a hablar hoy en este video del quinto libro de la Biblia, que es el libro de Deuteronomio. Y vamos a empezar. Deuteronomio viene del idioma griego que quiere decir segunda lengua. En este libro aparecen varios relatos y enseñanzas que ya se habían dado en libros anteriores como Éxodo, Números y Levítico. El ejemplo que más llama la atención son los 10 mandamientos, que aparece también en Éxodo 20 y aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Aunque las enseñanzas de Deuteronomio ya se hayan visto en otras partes de la Biblia, es muy importante repetirlas para una nueva generación, que viven en un lugar muy diferente y en situaciones muy especiales. Si se lee con cuidado el texto de los 10 mandamientos en el libro de Éxodo capítulo 20 y se compara con el texto relatado en el libro de Deuteronomio capítulo 5, se notarán diferencias importantes. Lo mismo pasará con otros relatos como el peregrinaje en el desierto y cuando Moisés rompe las tablas de la ley. El propósito del libro de Deuteronomio que es la enseñanza de los padres a los hijos. Como se menciona en el capítulo 27 y 28, ¿Qué pasaría si desobedecieras o obedeceras al Señor? Y es así como la historia relata la importancia de la enseñanza de que los padres enseñen a sus hijos a obedecer al Señor. Muy bien, pues, wow, un aplauso para Yoni que nos ha estado explicando muy bien. Yo creo que Rato y su canal va a querer hacer estos videos. No, no se crean. Pues aquí está una vez más este resumen de otro libro de Biblia, como ya dije al principio, el quinto. Nos vemos en un siguiente video con el sexto libro. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bye. ¡Gracias!